Bueno, esto que veis aquí es una pistola, una pistola ultracompacta, un arma de fuego real. Esto aunque os parezca tan pequeño, es una pistola real, una pistola que puede matar, una pistola del calibre 22, de balas del 22, una semiautomática como veis, ultracompacta, pero que aunque la veis tan pequeña, es un arma de fuego real que puede acabar perfectamente con cualquier vida.